¿Cómo están queridos amigos? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la concurrencia de acreedores. La concurrencia de acreedores es una figura que el código peruano contempla dentro de las obligaciones de dar bienes ciertos y es que naturalmente se puede presentar el supuesto en el cual un mismo deudor se haya obligado en virtud de dos o más títulos diferentes a entregar el mismo bien cierto a más de un acreedor. Entonces en ese sentido la ley considera que en estos casos cuando todos estos acreedores, por lo menos dos, tienen interés en que se les entregue el bien se va a producir un supuesto de concurrencia de acreedores. Dos o tres o más acreedores concurren para que se les entregue un solo bien. Y el tema es complejo porque si se tratara de un bien de distinta naturaleza, un bien incierto, un bien fungible, no habría problema en que el deudor pueda cumplir con respecto a todos los acreedores. Pero el caso es que se trata de un bien cierto y al tratarse un bien cierto solamente se podrá cumplir con uno. De ahí que el Código Civil establezca reglas para la solución del tema de la concurrencia de acreedores. Estas reglas están separadas tanto para el caso de los bienes inmuebles en el artículo 1135 como para el caso de los bienes inmuebles en el caso del artículo 1136. Pero el tratamiento de estos temas será objeto de otro encuentro con ustedes. Muchísimas gracias.